Una mujer terminó lesionada luego de que varios sujetos armados la interceptaran para despojarla de su vehículo. Los hechos se presentaron en el fraccionamiento urdiñola sobre la calle Pedro Fuentes, donde según la afectada, metros antes de llegar a su domicilio, un vehículo gris le cerró el paso y por lo menos 10 sujetos encapuchados y armados con la cacha del arma le quebraron el vidrio. Ella, asustada, comenzó a sonar el claxon, por lo que varios vecinos se alarmaron y salieron para ver qué era lo que pasaba, espantando a los maleantes, quienes bajaron a la conductora del vehículo dándole un golpe en la cabeza para posteriormente huir del lugar, motivo por el cual se activó el código rojo alertando a todas las corporaciones de dos vehículos sospechosos color gris. Elementos de Fuerza Coahuila y de la Procuraduría del Estado se dieron cita en el lugar para dar fe de los hechos y recabar pruebas, iniciando con las investigaciones. Luego de algunos minutos, elementos de Policía Municipal de Saltillo ubicaron el vehículo robado, abandonado sobre una calle en la Colonia Libertad del Puente sobre la calle Mesquite, justo detrás de la Casa Hogar de los Niños de la Colonia Aurora. Personal de periciales ordenaron el traslado del vehículo a las instalaciones de la Procuraduría para iniciar con las pruebas dactilares, mientras que de los asaltantes no se supo nada. Con imágenes e información para RSG Noticias, Edgar González.